Yo cuando llegue a la cima voy a necesitar como un trasplante de pulmón Voy a atirar un ratito hasta que se hagan las 5 y media más o menos Que voy a ir a la Torre Tanque para mostrarles uno de los lugares más altos de Mar del Plata Miren Todo esto es de la reserva Todo esto es de la forma de lixo Ahora cuando bajes por el ascensor te vas a dar cuenta porque es como que estás pasando entre un piso y el otro Todo se meto, se meto, se meto Bueno acá estamos subiendo esta loma que es súper alta Yo cuando llegue a la cima voy a necesitar como un trasplante de pulmón No doy más Pero esta vista es imperdible Creo que la mejor época es así cuando hay poca gente Es como recién entrado diciembre y recién entrando a marzo Finalizando febrero, segunda quincena por ahí después del carnaval Se afloja montonazo Miren tenemos una lomita acá Yo voy a subir esta lomita a ver si no me caigo Voy a atirar un ratito hasta que se hagan las 5 y media más o menos Que voy a ir a la Torre Tanque para mostrarles uno de los lugares más altos de Mar del Plata Con la mejor vista de toda la ciudad A los 4 puntos cardinales Ese lugar emblemático de Mar del Plata es una reliquia histórica de la ciudad Fue la encargada de darle agua a toda la ciudad de Mar del Plata O a una gran parte de la ciudad de Mar del Plata Por eso es tan importante Así que, pero después le voy a dar un poquito más de datos Ahora Lo prometido es deuda Me voy a tomar unos buenos mantas Creo que me pico una hormiga Bueno señores, lo prometido es deuda Estamos yendo por la calle Falucho Que es la calle sobre la que se encuentra la Torre Tanque Mientras tanto, mientras vamos caminando Le voy a ir tirando un par de datos La Torre tiene cerca de 88 metros de altura Se encuentra ubicada en la calle Falucho, esquina Mendoza Fue inaugurada el 30 de enero de 1943 La Torre tuvo una inversión de cerca de 7.600.000 pesos Que en esa época eran como 2 millones de dólares A día de hoy son alrededor de 20 millones Si alguno tiene idea de matemáticas Si quieres sacar la cuenta, creo que es alrededor de ese número En su momento fue una obra imprescindible para la ciudad Aún hoy en día Para una ciudad que estaba en constante crecimiento Era súper necesario una torre de estas características Que pudiese brindar agua potable A la zona alta, por lo menos, de la ciudad de Mar del Plata A día de hoy tiene una cisterna superior De cerca de 500.000 litros de agua Un depósito de agua en la zona inferior De 13 millones de litros Como digo siempre, una locura La misma cuenta con 194 escalones Los cuales, vamos a ver si subimos Porque este estado está complicado Pero bueno, vamos a tratar de subir Y si no subiremos por el ascensor Y bajaremos por las escaleras Miren La torre es del estilo Tudor Pintoresquista de inspiración nórdica Así como suena Y esta piedra es la comúnmente llamada Piedra Mar del Plata La cual se extrae de las canderas que rodean la ciudad Nunca vine para acá Así que nada Vamos a tratar de entrar Y bueno, a mostrar un poquito Miren que lindo que es Como dije anteriormente Esta es la zona más alta de la ciudad de Mar del Plata Se llama La Loma de Estela Maris El acceso al mirador es de lunes a viernes De 8 a 15 horas Y de 18 a 21 horas Aunque estos horarios son los de verano Los de invierno suelen ser de 8 a 14.45 De lunes a viernes Y la entrada es libre y gratuita Igualmente te dejo en la caja de acá abajo El sitio oficial de la torre Estamos haciendo las filas para entrar Hay bastante gente Y la entrada es de 18 a 14.45 Ustedes están escuchando ese bombeo Esta es la sistenda que se inaugura en el año 43 Acá Con 4 millones y medio de litros de agua Y acá, en el año 48, cuando crece demográficamente el Mar del Plata, ¿qué pasa? Se agregan 8 millones y medio más de litros de agua. Ustedes, entonces, si vinieron por acá, que hay una escalerita, que hay un parque, abajo de ese parque están los 13 millones de litros de agua. Más, sobre tanque, tiene la cisterna acá arriba de 500.000 litros de agua. El bombeo que están escuchando viene por acá. ¿Qué pasa? O sea, la energía saca, lleva la cisterna, la cisterna sube, baja y da agua a toda la zona. En 20 cuadros a la redonda queda para esta zona, nada más. Sacamos el agua del acuífero, de la napa, del acuífero espacial, que lo compartimos con Tandil. Esta agua es totalmente pura. Ustedes la pueden tomar dentro de la canilla tranquilamente, no tiene gusto a sal, no tiene gusto a cloro, nada. La pueden tomar tranquilamente. No sé si ustedes van a un edificio o para ir a un hotel o algo, no sé cómo estará el tanque del hotel. Pero si ustedes van a la directa, la pueden tomar tranquilamente. Después tenemos lo que es en base norte, otros 20 millones de litros de agua, que eso abastece a la parte norte. En base sur tenemos otra cisterna también que abastece a la parte sur. Y Plaza Mistre, Colón y San Luis, que también es cisterna, pero es más derivadora. Donde falta agua, en algún lado ya se prende la bomba a ir al derivato. Ese es todo el sistema de agua. También proveemos el sistema de cloacas a la ciudad. Ustedes van a ver arriba el caño de cloacas, el que está ahí. Que en su antigüedad era de cerámica y horneado, rocianos ingleses. Vamos a subir el ascensor, me parece que hay un límite, no sé cuándo son, creo que estamos la próxima tanda. Vamos a ver con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Bienvenidos. Bueno, hola, buenas. Estamos en el precipicio de la Torre Náque. Que en realidad es en el punto más alto de la ciudad de Mar del Plata. Por lo visto no se puede salir, pero vamos a empezar por acá. Mirá lo que es esta belleza. Es un lugar precioso para conocer. Y mirá, ya tenemos todo. A ver qué tenemos allá. Allá tenemos... A ver, está un poco alto. Por allá. Por ahí es el edificio humano. Hay mucho. Accords... Los samanos... Amigos... Tenemoszech a ver. los egitenciaves, Ellic x Tengo una pregunta, el depósito ese de 500.000 litros que hay, ¿dónde está ubicado? Es acá abajo nuestro. ¿Es todo esto? Esto es de la reserva. Todo esto es de la forma de anillo. Ahora cuando bajes por el ascensor, no te vas a dar cuenta porque es como que estás pasando entre un piso y el otro, todo cemento, cemento, cemento. Ah, un boludo. Y después te dan cuenta que termina la cisterna porque aparecen los dos tubos a todas las niñas. Los dos tubos, digamos, anchos. Los negros. Los negros. Claro, uno que toma agua del depósito. El del izquierdo. Rellena y después... Esa caída libre. Esa caída libre que es el que va para las casas, digamos, para la ciudad. Eso es lo que le da presión. Es lo que le da presión, claro. Pero es una altura, ¿no? Claro, claro. Lo que le da la puerta para que el agua llegue a las casas. Es la parte más alta de la ciudad, ¿no? Eso sí. Pero en realidad yo también hay zonas altas. Claro, claro. Pero bueno, sí, se dice que es la zona más alta. Geográficamente, sobre lo que es nivel del mar, es lo más alto. 40 metros. 40 metros, ¿no? Sí. Muchas gracias. ¿Tu nombre? Ayerén. Ayerén Listeros. Como bien nos explicó Ayerén, esta es la zona más alta geográficamente, hablando de la ciudad de Mar del Plata. Puede haber otras que son un poquito más, un poquito menos, pero puntualmente esto es lo más alto de la ciudad. La ciudad de Mar del Plata Estamos bajando por el ascensor. Tiesa listo, mire. Aprovecha esta cartelita foto. Y, ¿pudiste bien acabecer? ¿Ya empezó? Perfecto, listo. ¿Ya empezó? Ya terminó la tracelera. ¿No, en serio? Ya está. No. No, no, igualmente queda un poquito todavía. Bueno, suban rápido. Chau, chicos, suerte, gracias. Re disfruté, estuvo re bueno. Se lo súper recomiendo. ¿Qué hay acá arriba? Yo quiero chusmear de chusmas que soy nomás. A ver. No se puede pasar, prohibido pasar, pero vamos a mirar acá arriba. Miren qué es. Si no me equivoco, toda esta zona, todo lo que hay acá abajo, es donde está la cisterna, con los 15, no, 13 millones de litros de agua que abastecen toda esta zona. No se puede pasar, no, 13 millones de litros de agua que abastecen toda esta zona. ¿Qué es eso? Una llave de paso, esclusa se llama. Esta es la esclusa, ¿no? Esa es la que permite el paso de agua. Tal cual. Este llama queso, que va acá adentro. Y hace tope acá. Ah, con razón. O sea, esta cuando vos la girás, digamos, permite que pase el agua y vos que la frena. Se baja así. Se baja el agua. Queda herméticamente ahí. Allá está completa. Vamos a ver. Mira qué guay. Ah, acá está, mirá. Esta es la... ¿Cómo se llama, esclusa, eh? No. La magia es una ciudad. Gigante. Sí. Bueno, como les dije, acá, toda esta zona de acá, es donde están los 13 millones de depósitos de agua que abastecen toda esta zona. Ya lo dije 200 millones de veces, pero se los repito para que lo recuerden. Que es un lugar gigante, donde hay mucha agua. Así que, bueno, la verdad que nos tocó un día espectacular. Gente súper amable. No tengo palabras, la verdad. Si andan por Mar de Plata, vengan, conozcan. Es definitivamente la calidad humana con la que te explican las cosas. Súper agradables todos. Si así sea en invierno, ahora creo que ahora los voy a poner en los comentarios o los horarios, porque en verano tienen un horario y en invierno tienen otro. Así que, bueno, se los dejo acá en la cajita de comentarios, acá, abajo, ahí, bueno, donde sea. Así que, bueno, me despido con este atardecer visto desde la Torre Tanque de la ciudad de Mar de Plata. Iren. Iren.